¿Cómo te hago entender que a nadie extraño más que nada me hace falta más que tu presencia? ¿Qué nada me lastima como lo hace tu ausencia? ¿Cómo te hago entender que a nadie extraño más que a ti? ¿Cómo te hago entender que mi vida sin ti es solamente tiempo que pasas sin mí? ¿Cómo te hago entender que me faltas como el aire, como el agua? Para vivir ¿Cómo te hago entender este sabor amargo? Sabor de derrota que crece en mi boca cuando tú no estás ¿Cómo te hago entender que se me rompe el alma y no puedo evitarlo cuando tú te marchas? ¿Cuánto no sé de ti? ¿Cómo te hago entender que es más fuerte que yo que no quise de ti enamorarme? ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender que estoy entregando a ti cuerpo entero y no te logro convencer? ¿Cómo te hago entender? 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 Si estoy contigo estoy muy vieja Ahora que tú te vas Mira yo no pienso enloquecer Porque estoy a tu lado Y amo tu manera de ser Te noto muy extraño Un poco distraído Cuando estás a mi lado Te noto pensativo No me hablas como antes Me besas como antes Y sin ningún motivo Lloreces conmigo Crees que no me doy cuenta Que mancha tu camisa Que deja su perfume Como a cada malicia Que te dio esa mujer Que yo no pueda darte Dime que tiene ella Que yo no pueda darte Que te dio esa mujer Que yo no pueda darte Dime que tiene ella Que yo no pueda darte Dímelo, dímelo ¿Quién tiene ella? Dímelo, dímelo ¿Quién tiene ella? Dímelo, dímelo ¿Quién tiene ella? Dímelo, dímelo Cuando muera la pasión La tormenta pasará Como un barco sin timón Y duena en esta mar Que la harás Yo no te voy a rogar Porque yo no sé rogar Tú tendrás que decidir Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo ¿Qué te dio esa mujer? Que yo no pueda darte Dime que tiene ella Caramba Que yo no tengo Ay, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Que yo no tengo ¿Qué tiene ella? Caramba Que yo no tengo Ya no me mimas Ya no me amas Ni te enfureces por nada ¿Qué tiene? ¿Qué tiene ella? Caramba Que yo no tengo Si yo te he dado todo mi amor ¿Por qué me pagas así? ¿Qué tiene ella? Caramba Que yo no tengo La que robó sucede Dice ¿Qué tiene ella? Caramba Que yo no tengo En el trombón de Venezuela José Díaz Dice ¿Qué tiene ella? Caramba Caramba Que yo no tengo Porque mancha tu camisa Y deja su perfume Esa mujer Yo no sé si fue mi culpa O en qué cosa te hice daño Solo quiero confesarte Cuánto te extraño Que mi vida ya no es vida Desde que no estás Solo vivo en el recuerdo De la soledad Tengo ganas de volver a enamorarme Pero siempre tu recuerdo me lo impide Tengo ganas de volver a enamorarme Tengo ganas de hacer el amor con alguien Y el fantasma de tu cuerpo me persigue Tengo ganas de volver a enamorarme De entregar a mi corazón Mi cuerpo entero Pero tu recuerdo viene a molestarme Y me susurra en el oído Que aún te quiero Tengo ganas Te lo juro que yo tengo ganas Hay de entregar mi corazón y mi cuerpo Pero me lo impide tu recuerdo Tengo ganas Claro que tengo Tengo ganas Oye, ¿y tu fantasma que me persigue? Que no, no, no permite Que no te olvide ¿Y por qué? Tengo ganas Y claro que yo te lo juro Que yo tengo ganas Tengo ganas De entregar mi corazón Claro que sí Claro que sí ¡Ya! Mueve esa cintura y casita Quiero verte Solo tengo ganas Solo tengo ganas De enamorarme 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 Solo tengo ganas Solo tengo ganas De necesitar el amor Con locura apasional De entregarme en cuerpo y alma Y que me sepan amar Ganas Yo te lo juro que yo tengo ganas Ay, te repito que yo tengo ganas Ganas, ganas de amar Claro que sí Claro que sí Yo te lo juro que yo tengo ganas